Ella se me pegó bailando así, así, así Y un cuerpo que me desconcentra Se me pegó bailando así, así, así Y un cuerpo me pegó en la lenta Me dijo que, quiere que la toque Quiere que yo me le pegara, que vaya a tocar y no me quitara Pero bailando fue Me dijo que, quiere que la toque Quiere que yo me le pegara, que vaya a tocar y no me quitara Pero bailando fue Ella se pega así, con el movimiento así Dale más que eso es pa' mí, yo quiero tocarte así Ven, ella le gusta que le den, que le den Ella le gusta que le den Ella se activa cuando copa muy loca Le gusta sentir que se lo pegue la ropa Cuando me da la espalda y es que ella se provoca Tengo la cuchara pa' meterle esta sopa Dale más, sí, sí, pégate a mí Eso que tú tienes yo quiero de ti Tú y esta noche nos vamos de aquí Vamos a hacerlo, no te quites mami Dale más, sí, sí, pégate a mí Eso que tú tienes yo quiero de ti Tú y esta noche nos vamos de aquí Vamos a hacerlo, no te quites mami Bailando fue que le canté Me dijo que la toque yo, yo La sireme la lleve, que así me ponga yo La chica te amenaza pa' que no te quite Y así yo me quité la ropa El cuerpo se repite Se fue conmigo a toa Se fue conmigo a toa Es una chica caribela Una caribela Se fue conmigo a toa Se fue conmigo a toa Es una chica caribela Y bailando así Ella se me pegó bailando así Así, así, así Y un cuerpo que me desconcentra Se luce y se pegó bailando así Así, así El cuerpo me pegó en la lenta Y me dijo que ¿Quién quiere que la toque? Quiere que yo me le pegara Que vaya a toa y no me quitaran Pero bailando fue que Me dijo que ¿Quién quiere que la toque? Quiere que yo me le pegara Que vaya a toa y no me quitaran Pero bailando fue que Si tú lo quieres, siéntelo Cógelo, tómalo ¿Quién quiere sentir? Pues tócalo Ella me pide cariñito pa' lo oscuro Y yo la poco a la vez Y no disimulo Ella me pide que le dé Que le dé Que la toque Que le dé Y yo le meto como es Como es Pero bailando fue ¿Quién quiere que la toque? Que vaya a toa y no me quitaran Pero bailando Ya tu sabes